Quería compartir con ustedes un audio, es un audio bastante estremecedor, sucedió en Paraguay, les cuento la historia, resulta que asesinaron a una familia y la enterraron en la misma casona y los tipos que la asesinaron eran tan inconscientes que además hicieron una fiesta allí, un canal de televisión de Paraguay fue al sitio y resulta que mientras la niña hacía la investigación al respecto, pues resulta que sonó una psicofonía, gritos, en el en vivo nadie dice nada y ella no se da cuenta, así que vuelven a revisar el audio y la niña queda pues estupefacta porque dice yo cuando estaba haciendo mi trabajo no escuché ningún grito porque si hubiera escuchado un grito hubiera salido corriendo y hubiera dejado eso tirado o simplemente hubiera dicho vamos a estudio y pues ya venimos con más información. Y fuera de eso, después de esa investigación que hizo ese canal paraguayo, unas personas fueron como a torear la vaina, como a decir hey donde está, como a mirar a ver si esto era cierto y también se escucharon unos gritos. Esos dos audios están fusionados y quiero que los escuchemos a continuación. Los 40 Porque parte del, otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde lo estamos dirigiendo en estos momentos ya en el fondo de la casa. La información es que también estamos manejando. ¿Quién estaba hablando ahí? Alejandra, Alejandra. Porque parte del, otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde lo estamos dirigiendo en estos momentos ya en el fondo de la casa también. ¿Se escucharon? Bueno, hasta ahí el primer audio entonces. El segundo, sí, porque analizamos y separamos los audios. El segundo, Fernando, corresponde al audio solamente del micrófono. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres en este caso sirven según las informaciones que también lo estamos manejando. Porque parte del, otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo hacia donde lo estamos dirigiendo en estos momentos ya en el fondo de la casa también. No, 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 no. Ah, creo que merece repetición. Si, si, si se dan cuenta el audio está partido en dos. Es decir, primero están como hablando los investigadores allí. Pues bueno, investigadores no, los periodistas del canal paraguayo. Mire, oiga. Y mire cómo se oye solo con el micrófono de la niña. Mire cómo se oye con el, el, el audio ambiente. Con el audio ambiente se escuchan más los gritos Y ahí se corta el audio Y lo que escuchan ustedes al final Como ese Es cuando llegan los muchachos Que no tienen nada que ver con el canal paraguayo Sino dos personas que llegan a ese sitio Del asesinato Y si se alcanza a escuchar al fondo Ah Porque parte del Otro de los cuerpos justamente También se presumía que se encontró En el fondo Hacia donde lo estamos dirigiendo en estos momentos Ya en el fondo de la casa La información es que también estamos manejando ¿Quién estaba hablando ahí? Alejandra Porque parte del Otro de los cuerpos justamente También se presumía que se encontró En el fondo Hacia donde lo estamos dirigiendo en estos momentos Ya en el fondo de la casa también Bueno hasta ahí el primer audio entonces El segundo Porque analizamos y separamos los audios El segundo Fernando corresponde Al audio solamente del micrófono Si este sería uno de los lugares Donde estaban enterrados justamente Los cuerpos de las mujeres En este caso Silvio Según las informaciones Que también estamos manejando Porque parte del Otro de los cuerpos justamente También se presumía que se encontró En el fondo Hacia donde lo estamos dirigiendo En estos momentos Ya en el fondo de la casa también ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Puro macho, se me pusieron los pelitos parados, no más, por favor ponga música, por favor no repita más ese audio, deje así. Y lo peor de todo es que hay otros oyentes que dicen que por favor repita el audio a continuación. Mandan acá agradecimientos, gracias por escuchar mi nota de voz, claro que sí, para eso estamos, 316-528000, manden todas las notas de voz que quieran, no me importa la duración. Un oyente dice, la película llamada Flatliners es mala desde mi opinión, como todos los huesos hollywoodenses, tiene toda la razón, pero en la de 2017, no sé si conozca la de 1990. La de 1990 me gusta evidentemente mucho más, yo debo decir que la del 2017 vi el tráiler y ya con eso dije no, que no hay una tan mala. Pero la del 90, más que aterradora, considero que está bien hechecita, que tiene su misterio. Oyentes, vamos ahora a Twitter, los 40 misterios, recuerden nuestro numeral, los 40 misterios, los 40 misterios. Anderson Miranda, desde la primera temporada es el estilo de insomnia, seguimos hasta el final. Le Quintero dice que nos mandaría una psicofonía, pero que tiene muchas groserías, bueno, más bien de pronto por interno y la podemos editar para que mirara ver la parte de la psicofonía. De hecho hay un oyente, vi a WhatsApp que me mandó un video, yo voy a trinarlo ahora, donde también se oye una psicofonía que dice, ¿cómo estás? Voy a intentar de hecho a ver si puedo reproducirla, porque es un audio de YouTube, pero pienso que es mejor como trinarlo. Vamos a ver. Hola mi bebé, unas palabras. ¿Y algo? Dice, ¿cómo estás, no? Creo que es bastante, es bastante claro, ¿no? ¿Cómo estás? Dice allí. Bueno. Vaya, 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 en este momento, no sé qué sucedió acá, se está trabando cosas que pasan en este momento en insomnia. ¿Se está trabando la transmisión? Bueno, está bien. Leeremos más bien aquí, leeremos. 3, 16, 5, 12, 8,000, mientras arreglo aquí un pequeño problemita técnico que tengo. Es Ryan Kelly. Dice que si conocemos el tema de la ventana, el juego de la ventana. Pues la verdad sí, la verdad sí, la verdad sí, conozco el juego de la ventana. Si quieren ir también, el tema lo hace Dross. Dross es quien hace este, digamos, video. Y lo que sucede, bueno, nuestro oyente que se llama Ryan Kelly lo explica en varios de sus tweets. Si quieren pueden ir al numeral Los 40 Misterios. Pero es básicamente invocar un espíritu frente a una ventana. Preferiblemente a las 12 de la noche. La idea es que cuando uno con todas sus fuerzas invoca al espíritu y obviamente pues ya está uno, digamos, al pendiente de la situación. Se tiene que ir a dormir y el espíritu aparecerá tocando a la ventana. Pero la gracia del reto es que uno se quede dormido. Porque si usted despierta, si usted, digamos, el espíritu se da cuenta que usted está despierto, van a suceder muchas cosas malas. Cosas realmente indeseables. Entonces no lo recomiendan para nada. No recomiendan para nada el tema de jugar este juego. Yo vi el video, tiene obviamente también un tinte, como diríamos, recreativo. Pues porque también a Dross le gusta ser mucho puesta en escena. Pero no es la primera persona que habla del tema. El mismo Ryan Kelly en sus tweets nos dice que también en Google hay otras personas que ya habían jugado a la ventana. Nos manda saludos Caterine Castillo y nos manda más historias Dylan Daniel. ¿Qué les parece si escuchamos una última vez la psicofonía del Paraguay? Vamos a escucharla en este momento y ahoritica iremos a la música. Pero es que los oyentes dicen que es realmente espeluznante. Los 40. Porque parte del otro del cuerpo justamente también se presumía que se encontró en el fondo. Hacia donde lo estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa. La información es que también estamos manejando. ¿Quién estaba hablando ahí? Alejandra. Alejandra. Porque parte del otro del cuerpo justamente también se presumía que se encontró en el fondo. Hacia donde lo estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. ¿Se escucha aún? Bueno, hasta ahí el primer audio entonces. El segundo, sí, porque analizamos y separamos los audios. El segundo, Fernando, corresponde al audio solamente del micrófono. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres. En este caso, Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Sí, sí. Porque parte del otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo. Hacia donde lo estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Hacia donde lo estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Creo que no hay nada más que decir.